qué pasa gente otro vídeo para que vean nos seguimos desbrozando aquí y quitando codessos y los codessos quitamos algunos no todos pero algunos sí porque están cerquita aquí de los arbolitos que han sido replantados palo blanco el picón y el celsa codessos adenocarpus no sé si era adenocarpus foliolus no me acuerdo muy bien el viñatico estoy grabando para hacer otro vídeo también para el canal la fallita mítica falla estamos quitando las arces ahí están los dos compas esto puede ser un coño esto es un mocan mocan o peralilla estoy confundido ahora estoy confundido son alternas las hojas no sé si será peralilla maitrenius canarias sí no estoy seguro esto puede ser naranjero salvaje no es el naranjero salvaje cuando la hoja adulta acaba más redondeada pero aquí está en flor joder no me sale el que se parece al naranjero salvaje tío el que se parece al naranjero salvaje tío se parece al naranjero salvaje míralo aquí la pronunciación coño este como se llamaba tío no me sale el nombre tío siempre me olvido de este árbol no me sale que coraje da igual no pasa nada bueno el eucalisto para allá para el fondo nada estamos desprozando aquí otro viñático hay una fallita mítica falla acuérdense de que en el canal si se van a la lista de laurisilva pues hay varios vídeos ahí que he oído con dos compañeros con los que estoy haciendo el librito que ya nos falta solo un par de fotitos ahí y ya avisaremos cuando tengamos el librito ahí disponible seguramente también lo pongamos en pdf para la gente a lo mejor que no lo quiera tener así en plan material o no gastarse dinero que no puede lo que sea porque lo tenga ahí en pdf de manera gratuita aquí este por ejemplo esto de eso no lo quitamos un ejemplar bonito y grande de la zona aporta nitrógeno también no es una leguminosa esto es un madroño arbustos canariense nombre científico se come el fruto este es más de lo mismo siempre me olvido las hojas jóvenes son aserradas como el naranjero salvaje pero el naranjero salvaje se mantiene se suelen mantener más las hojitas y son más redondeadas pero ya tío que no me acuerdo tío el nombre siempre me olvido le suelo preguntar a miguel siempre y como este no lo voy a a a editar si no lo subo así directo mira aquí hay uno replantado hace poquito esto es un brezo eric arborea y nada ahora vamos a comer la trepolina vamos a comer algo y a seguir a quitar esta parte de leche de leche no de zarza lo que más predomina y después la otra mitad es la mayor parte son el lecho a ver casquita aquí a ver no lo dejo aquí esta parte aquí la camarita laurel laurelcito bonito no que coño laurel esto es un viñático perdona persea índica viene aquí un puebleo de monte no me acuerdo el nombre científico hay un vídeo que subí que lo pongo ah huele súper bien la vencomia puede ser las tipulatas las selsas se suele diferenciar por la flor miren aquí la flor está a punto de de florecer el viñático los chupones